Después de muchas dificultades, Austria nos va a prestar el penacho. Te robaste el penacho de Moctezuma. Te arreglí que es un tesoro nacional, ¿saben lo que vale? Soy Moctezuma, cabrón. ¿A dónde vamos? ¡A dónde devolver esto a la pinche embajada austriaca! Todo mal, domingo 12 de noviembre, 11 p.m. Este 8 Pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!